¿Cómo estás hoy, clase? ¿Estás bien? En la clase de hoy vamos a aprender un poco de vocabulario sobre las partes del cuerpo Vamos a aprender un poco de vocabulario sobre las partes del cuerpo y nos vamos a concentrar en el rostro ¿Ok? Como te digo siempre, yo lo intento poner en pausa y lo más cerca posible para que tú puedas utilizar la imagen y el tiempo Y así tenemos que Number eleven is the hair, el cabello Hair, puedes repetir conmigo Hair, hair Number eighteen, the eye The eye, el ojo Eye, puedes repetir conmigo Eye, eye Number seventeen, ear La oreja, puedes repetir conmigo Ear, ear Number twelve, nose, la nariz Nose, nose, you can repeat after me Number thirteen, mouse, la boca Mouse, mouse, mouse Number fourteen, neck, el cuello Neck, 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 neck Number fifteen, teeth, en plural, los dientes Teeth, teeth, recuerda que en singular es tooth, pero plural, teeth Number sixteen, face, es decir, el rostro en sí Face, face Vamos a repetir conmigo Vamos a repetirlo una vez más Hair, hair Hair Eye, eye Eye Ear, ear Ear Nose, nose Nose Face, face Face Teeth, teeth Teeth Neck, neck Mouse Mouse Ok Very good Excellent Es un ejercicio corto Para que te puedas sentir cómodo al verlo Y que sea fácil de aprenderlo Fácil el aprendizaje de las palabras que estamos trabajando aquí Thank you very much for your attention No olvides de suscribirte a este, tu canal inglés para tu vida Darle click al botón de me gusta Y nos vemos en el siguiente video Bye Y nos vemos en el siguiente video